Criminal Maduro está asesinando, torturando y secuestrando al pueblo venezolano. Urgente último momento, Santiago Abascal destrozó al parásito y dictador de Nicolás Maduro y el presidente Mirey se emocionó. Queridos amigos del SIPAC México, quiero darles la enhorabuena por esta nueva convención conservadora que se celebra en México. Nación hermana de España y pueblo al que queremos y admiramos en Vox. Me habría gustado estar allí con todos ustedes, en esa grandiosa ciudad de México, pero en esta ocasión no ha sido posible. Esta gran cita de las fuerzas nacionales, conservadoras y patriotas se celebra en un momento crítico para las libertades, para los derechos y para la soberanía de las naciones en todo Occidente. El criminal Maduro está asesinando, torturando y secuestrando al pueblo venezolano en venganza por haber sido ganado y humillado en las urnas. El mundo democrático tiene que reconocer de inmediato a Edmundo González Urrutia como presidente electo y como presidente legítimo de Venezuela y ha de rechazar cualquier propuesta de los cómplices del dictador y miembros de las internacionales del crimen, el foro de Puebla y el foro de Sao Paulo. Toda propuesta de López Obrador, el guerrillero Petro y de Lula da Silva que pretenden carcelar a los brasileños por ejercer su libertad de expresión y que ha obligado a cerrar la red social X en Brasil, lleva el sello de Maduro. En tiempos de tanta violencia, de tanta fazobra, tampoco debemos olvidar a nuestros aliados de Israel que luchan por el derecho a su existencia cuestionada por el islamismo y por la izquierda más repugnante y extremista. Compartimos con Israel enemigos mortales y siempre apoyaremos su derecho a existir y a defenderse. Occidente está bajo amenaza y debemos estar unidos y coordinados para defender nuestra libertad y todo lo que amamos para que prevalezca la razón, la verdad, la bondad y la belleza que son los pilares de nuestra civilización. Estoy seguro de que el SIPAC México contribuirá enormemente a ello como siempre ha hecho. Viva el mundo libre, viva México y viva España. Imprescindible que la Unión Europea tuviera una posición muy contundente. Sería imprescindible que la OEA tuviera también una posición muy contundente, pero hemos visto que la OEA, la Organización de Estados Americanos, no ha emitido un comunicado exigiendo las actas y un comunicado claro de condena precisamente porque tanto Brasil como Colombia se ausentaron, es decir, se abstuvieron y se ausentó México. Es decir, los socios de Sánchez en España, los aliados del Grupo de Puebla y del Foro de Sao Paulo, que son en estos momentos los que están permitiendo que continúe la dictadura de Maduro. Esto, lógicamente, está en manos de los venezolanos, está en manos del pueblo, está en manos de aquellos funcionarios públicos y de aquellos militares que quieran hacer respetar la voluntad popular, pero es evidente que cuando la oposición dice tener en su poder el 75% de las actas escrutadas del país y que eso le daba una victoria aplastante de la que Maduro no podía recuperarse, estamos ante una no seria sospecha de un fraude electoral, sino ante la convicción y la certeza de que hay un fraude electoral absoluto, porque Maduro, entre otras cosas, es un dictador y es un torturador. Hemos visto cómo han tratado a un periodista español durante estos días, que fue secuestrado y fue vejado y expulsado del país. Por lo tanto, estamos ante una dictadura que ha sido blanqueada en España y ha sido blanqueada en España por medio gobierno. Cuando digo por medio gobierno me quedo corto, porque Zapatero, precisamente, es uno de los grandes valedores, blanqueadores y lacayos de Maduro en Europa, y porque hemos visto a la vicepresidenta del gobierno aplaudir a Hugo Chávez, y Hugo Chávez no era diferente de Maduro, era la misma dictadura que cambió de personajes. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por su atención y por seguir esta convocatoria tan importante de nuestros hermanos venezolanos en Madrid. Estamos aquí para apoyar al pueblo venezolano, que está padeciendo una tiranía criminal, que ha padecido el robo de las elecciones y después del robo de las elecciones, la represión. Estamos aquí para condenar al tirano Maduro, al torturador, asesino y secuestrador Maduro, que después de robar las elecciones a la oposición, está persiguiendo a sus propios compatriotas. Estamos aquí para condenar también a todos los aliados de Maduro en América, del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, a todos los narcogobiernos que hoy están permitiendo que una nueva tiranía se permanezca durante tiempo en Hispanoamérica. Y también estamos aquí para condenar a los cómplices de Maduro y de ese régimen criminal en España, en el gobierno de España y en la Unión Europea. Hoy la equidistancia y la tibieza de las instituciones españolas y de las instituciones europeas es complicidad con el régimen tiránico de Maduro. Y por lo tanto nosotros lo que afirmamos es que tenemos una obligación por parte de España, desde el gobierno y por parte de las instituciones europeas, que es la del reconocimiento de la victoria incontestable de Edmundo González Urrutia y su reconocimiento como presidente legítimo de Venezuela. Aún estamos esperando a una posición absolutamente clara y rotunda por parte de instituciones españolas y de instituciones europeas, por parte de la señora von der Leyen, del señor Borrell y también de todos aquellos que están precisamente en Venezuela sirviendo de blanqueadores de la tiranía, como José Luis Rodríguez Zapatero es presidente del gobierno de España. Y por eso estamos hoy en esta plaza, en el único sitio que podíamos estar en el día de hoy. Muchísimas gracias. ¿Habéis llegado a hablar con Edmundo González o con Maríbal? No, no hemos tenido la oportunidad de hablar con ellos en este momento. ¿Pero qué le dirías? Bueno, le diríamos que resistan, que no cejen de empujar, que reivindiquen su victoria, que se rodeen del pueblo y no les voy a decir que sean valientes, porque ya lo están siendo de una manera extraordinaria en una situación que probablemente los españoles ni podemos imaginar, a pesar de que aquí ya estamos viendo también algunos signos autocráticos por parte de un gobierno que amenaza a los jueces cuando investigan la corrupción de su familia, por parte de un gobierno que inicia conflictos diplomáticos para defender a su propia familia y por parte de un gobierno que amenaza a la prensa precisamente para blindarse ante la corrupción que está siendo investigada. Santiago, la situación en Venezuela cada vez empeora, la violencia y la represión cada vez es más grave y además de manera descarada el régimen fanfarronea de esto, se sienten que es una medalla tener jóvenes presos, menores de edad y asesinar a gente. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que desde España se pueda apoyar a esos venezolanos que están en la calle con valentía, sin miedo a perder la vida por la libertad de un país que tiene ya 25 años oprimido? Y lo que vemos es lo que muestra el gobierno, que ya es deleznable. ¿Qué es lo que no vemos? Porque el gobierno tiránico de Maduro está secuestrando y expulsando periodistas extranjeros. Ha ocurrido con periodistas españoles como Caceminuesa, que fue secuestrado durante horas y finalmente deportado por hacer una labor periodística, por informar qué es lo que estará pasando. Vemos una parte de ello por parte de las redes sociales, pero probablemente solo es la punta del iceberg. ¿Qué es lo que puede hacer España? España lo que tiene que hacer es apoyar internacionalmente con el reconocimiento de la victoria del mundo González Urrutia, que es una victoria incontestable. Han mostrado el 84% de las actas con el 16% restantes. El tirano Maduro no podría ni siquiera acercarse a una victoria. La posición de los venezolanos ha sido más clara y más rotunda que nunca. Y por eso la violencia cada vez mayor del régimen. Yo pido que no dejemos solos, el tribunal sobre mucha vista quiere que se cargue de validar mesetas a puertas cerradas y no mostrarlas, como lo ha hecho la oposición con los QR del Consejo Nacional Electoral, que le dicen desde España. Bueno, que no podemos confiar en ninguna de las instituciones que han sido tomadas por el tirano. No estamos hablando de una democracia, estamos hablando de un régimen criminal que ha aprendido mucho de sus socios cubanos durante mucho tiempo y que saben perfectamente cómo tomar las instituciones. Luego tratan de mantener una imagen de imparcialidad, pero incluso en eso son muy burdos. Es algo que no se cree nadie, especialmente en España y en la Unión Europea, no deberíamos creerlo. Por eso es tan vergonzoso que el gobierno de la Unión Europea, de Partido Popular y Partido Socialista, aún no haya reconocido la victoria de la oposición y aún no haya reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela. ¿Apoyarán la comparecencia de José Luis Rodríguez Zapatero en el Parlamento Europeo para explicarse los niveles sexuales en Venezuela? Bueno, yo creo que José Luis Rodríguez Zapatero debería comparecer incluso en algún juzgado para explicar sus negocios en Venezuela, además de comparecer en los tribunales. El papel de José Luis Rodríguez Zapatero durante todos estos años en Venezuela es gravísimo, es tan grave como el de Podemos. Ha sido un blanqueador de la tiranía y lo que queremos saber es lo que hay detrás, porque parece que no es solo afinidad política. Señora Garzal, en el plano nacional, ¿cómo va a dar usted el acuerdo entre el PSC y el Tierra Republicana para investigar Salvador y yo? Bueno, es un nuevo pago de la investidura de Pedro Sánchez, ninguna sorpresa. Yo dije en la tribuna del Parlamento hace poco que lo peor de Sánchez estaba por llegar y Sánchez siempre sorprende, sorprende incluso a los que pensamos que Sánchez puede sorprender. Por eso creemos que el presidente del gobierno, que no tiene ningún escrúpulo para mantenerse en el poder, está dispuesto a vender cualquier cosa para mantenerse en el poder, que además ahora mismo lo necesita para protegerse de las investigaciones de corrupción que afectan a su hermano, que afectan a su mujer, que afectan a su partido. Ya hemos visto lo que está para hacer. Han tomado el Tribunal Constitucional con la ayuda del Partido Popular y eso ha servido para indultar el mayor caso de corrupción de la democracia española, como es el caso de los seres de Andalucía. Por lo tanto, nada de lo que haga Pedro Sánchez puede sorprender. Hay mucho revuelo ahora entre algunos socialistas que dicen que no están de acuerdo, pero es lo de siempre. Paje, compañía y unos cuantos más que siempre hacen mucho, siempre dicen mucho y a la hora de la verdad, nada de nada. Ninguno rompe la disciplina de voto en el Partido Socialista y todos acaban apoyando los actos espurios de Pedro Sánchez, sin distinción. Por lo tanto, toda mi desconfianza a que eso pueda ocasionar en el Partido Socialista una quiebra y una ruptura, porque se ha convertido en un partido que es un fin en sí mismo, no está al servicio de los españoles. ¿La presidencia de Illa depende de la diputada de la Juventud de Esquerra? ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando no tiene su fin? No, no lo sé. No quiero convertirme en un analista. Yo lo que pienso es que hemos llegado a un punto inaceptable y que hay partidos que deberían ser ilegales. Esquerra Republicana de Cataluña y Junts han perpetrado un golpe de Estado. Son partidos que no deberían ser legales. No deberíamos estar hablando de esto. Los diputados han jurado en falso la Constitución cuando han accedido al Congreso de los Diputados. No deberían estar ahí sentados. Tenemos un problema de raíz. Por lo tanto, no quiero convertirme en un simple comentarista para analizar qué pasará si alguno romperá la disciplina de voto. Lo que quiero decir es que deberían estar fuera de la ley y que todos aquellos que quieren romper la unidad de nuestra patria deberían ser ilegalizados y deberían comparecer ante los tribunales. En primer lugar, Puydemón, en cuanto ponga un pie en España. Muchas gracias. Como acaban de escuchar, Santiago Pascal se emociona mucho y habla a corazón abierto y se pone eufórico cuando habla de Venezuela. Y ahí te das cuenta que es una persona que le gusta la patria y que entiende el dolor que pasan los venezolanos al tener que dejar su patria, su país. Y el presidente Milley, esto lo sabe muy bien, sabe muy bien los valores que tiene Santiago Pascal. Por eso, cuando le preguntan de a Pascal, él dice, mientras a mí todos me trataban como una basura, que era una mierda, que todos me pisoteaban, estaba Santiago, que iba y me abrazaba y estaba conmigo. Escuchen esto porque acá te das cuenta del valor humano que tiene Milley y por qué lo quiere a Santiago Pascal. Uno tiene que ser una persona que tenga gratitud y ser agradecido. Cuando yo era un ser despreciable, que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Pascal. Por lo tanto, era un imperativo moral participar del evento porque además es un amigo y es un gran ser humano. Lo otro que hay que entender es que el poder es un juego de suma cero y si lo tienen los zurdos no lo tenemos nosotros. Y eso, ellos lo entienden. Entonces, yo diría, miren, el cáncer de la humanidad es el socialismo. El enemigo es el socialismo. Si yo les tuviera que decir algo es, traten de ponerse todos. O sea, una de las cosas maravillosas que se dio ahora en Argentina y que cuando yo lo proponía durante la campaña y cuando ingresé en política era que tenía que haber un ordenamiento en términos ideológicos. Digo, para que la gente cuando vota sepa lo que vota. Entonces, que de un lado queden los colectivistas y del otro lado los que abrazan la sede de la libertad. Ahora, digo, después, obviamente que va a haber matices. Hay una frase de Friedman que era genial. Dice, mire, los liberales, hay distintos tipos de liberales. Dice, mire, tiene los liberales clásicos. Usted podría poner ahí a Adam Smith. Lo podemos poner a Friedman ahí. Digo, hay algunos que hasta lo pondrían a Hayek ahí. Digo, usted tiene los minarquistas. No sé, podríamos poner a Mises. Y en un momento, dice Friedman, digo, cosa que sabía en carne propia por su hijo. Y si se fija, hasta los hay anarquistas. Entonces, lo que digo es, en lugar de estar tan preocupados por las diferencias que podemos tener en este lado de la vida, no dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno, que es el socialismo, no gane. Lo que dice acá el presidente Millet es muy, pero muy importante. Tenemos que estar todos unidos, tenemos que estar todos juntos y dar la batalla. Yo no soy nadie, ¿sí? Solamente tengo un simple canal de YouTube, banco al presidente Millet, y nada, o sea, quiero que cambie Argentina, quiero que cambie el mundo y que deje de existir el socialismo y el zurderío este nefasto, que lo único que hace es empobrecer a las personas. Pero, si en estos días estuve recibiendo críticas por, por ejemplo, venir al CEPAC. Mucha gente me decía, che, eso es un falso liberal, ¿cómo vas a ir a un lugar que es de derecha? Es importante, como acaba de decir el presidente, que nos tenemos que unir y dar la batalla contra el zurderío. La nueva derecha que se está forjando, que el día de mañana, yo creo que, por ejemplo, Agustín Laje, puede ser presidente de Argentina, no es un libertario como el presidente Millet, hay un paleo libertario, pero es una persona de una nueva derecha, la cual tiene valores muy parecidos a los que somos libertarios. Entonces, hay que estar juntos, unidos, y luego damos la batalla. Pero primero tenemos que terminar con el zurderío, especialmente México, Argentina, Colombia, tenemos que seguir dando la batalla. Y tenemos que estar más unidos que nunca. Porque si no estamos unidos, y hay problemas de ego, o hay problemas de, no, no, vos sos menos liberal, por eso no te hablo, y no tengo... Cuando pasa esas cosas, le das la posibilidad al zurdo a que te coma. Si no, vean lo que pasó con Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Alberto la mataba a Cristina, todo el tiempo. Pero Cristina levantó el tubo y le dijo, Alberto, necesito que seas mi presidente, yo voy a ser la vice. Y dejaron todos los problemas atrás y siguieron para adelante. Eso, los zurdos lo entendieron muy bien. Lamentablemente, para ganarle a los zurdos, hay que jugar con las mismas reglas. Obviamente hay que tener nuestro valor humano, que es lo principal, pero hay que dar la batalla y no hay que darles nada a los zurdos. Así como, bueno, liberal libertario, agarrador de la pala, gracias por ver este video. No te olvides de comentar, de suscribirte al canal, de compartirlo. No te olvides que me ayudas muchísimo si me pasas la información de lo que está pasando en Venezuela, de lo que está pasando en, no sé, Colombia, Chile, no sé, donde estés, pasame la información que tengas, que posta, me ayudas un montón. Y nada, gente, los quiero mucho, gracias por estar, gracias por bancar y les prometo que vamos a dejar todo para bancar al presidente de mi ley y para bancar las ideas de la libertad. Te quiero mucho, agarrador de la pala.